La Reserva Amazónica, en el que una creación nominada Sacaguayo, es por eso que la hermosa representante de la Reserva Biológica de Catoja, nos presenta una linda coreografía, demostrando así toda la identidad cultural de los pueblos y nacionalidades culturales y la hermosa representante de la Reserva Biológica de Catoja. ¡Gracias!